Bendiciones que siempre les ha derramado, por eso, a ver la juventud, un grito de júbilo y un grito de victoria. ¿Cuántos quieren gozar? Todos de pie. Y diciendo, levantemos las manos y a su nombre, que la gloria sea para él. Levantemos las manos y a su nombre, que la gloria sea para él. Y a su nombre, y a su pueblo, ofrenda de palma a nuestra Madre Santísima. A ver las palmas para arriba, y gozando en el nombre del Señor. Levantemos las manos y a su nombre, que la gloria sea para él. Levantemos las manos y a su nombre, que la gloria sea para él. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! 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 ¡Viva el Rey Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 ale, aleluya, ale Levantemos las manos de a tu nombre, que la gloria sea para Él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 Amén Levantemos las manos de a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos de a su nombre, que la gloria sea para él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 Aleluya Una vuelta para Cristo ¡A ver las palmas para arriba! ¡A ver las palmas! 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 ¡A ver las palmas!